bueno entonces hoy tenemos a mi china haciendo una carne asada domingo de familia y el nene que anda bien bolo van a decir ah tengan cuidado por las hojas puede haber culebra no yo ya observé todo el panorama y no hay nada no y aquí cuando aquí siempre se mantiene un montón de gente nosotros no trajimos bueno yo soy la principal porque soy mujer pero se me vino yo no sé pero lo primero que se me viene la cabeza es traer toallitas pañales y nada para el nene por si se hace popó eso es lo que se me viene en mi mente pero traje todo para hacer todo van tomate la carne, todo pero no traje carbón y tampoco traje huevo y como miren pues saben que es lo que pasa que hasta por allá miren en aquel camino que está allá hay una bajada bien fea y está puro polvo o sea es polvo así que se da polvo y polvo y polvo y pongámosle verdad pasa uno se hunde el pie entonces iba en el carro y quede un hoyo y como ese carro es bajito como ese carro es bajito entonces este más que todo quedó trabado y le dije yo a ella mira tú estás ahí le digo o sea ella pendiente de mí verdad y más que todo del carro también por si lo podía sacar o no para empujar pero o sea yo sé que ya no puede hacer fuerza ni nada de eso verdad o sea entonces le dije yo a ella mira pues y como llevaba tres piedras verdad que busqué y llevaba tres piedras y le dije yo este mira pues estas tres piedras me van a servir de mucho y para que me dice ella todavía ahí vas a ver pues le dije yo y cuando se dio cuenta o sea ya estaba yo me dio así un regresón de todo lo que yo estaba pensando porque yo estaba pensando como te miraba así sentada que 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 iba como lo iba a sacar y cuando miro hacia el carro y sale así con tres piedrecitas que le puse si vaya y no mira también va que como ahí es cuando ustedes se paran es como pararse en talco y viene el tila miren yo le dije venga se regreso porque como él nomás mira el agua él quiere irse a meter así y me da miedo solito va y como Gaby me tenía al otro de beta le dije venite le dije yo y sale y sale corriendo y sale corriendo para abajo y miren que va a enterrar toda la cara con todo en la nariz mi pena no era que se cayó bueno entonces ahí les vamos a mostrar ahorita vamos a ir después de aquí de de hacer esta comidita vamos a ir allá para que vean lo chistoso que es ahí pues ese lugar bueno entonces ahí está la Gaby vamos a la obra vaya que la traemos allá está el dílame pero aquí lo estoy a ver va a deber no voy a creer que no cualquier cosa un bueno unos 10 pasos de él son como dos pasos míos está bien manchado en la cabeza mire cómo lo hizo la Gaby Dilan vení Dilan vení mire cómo lo va a decir ay no ese niño todo sucio está y gran guamaza que se llevó allá mire mi calzoneta donde la jo tirada él ve y se andaba de parar ahí tiene su salvavidas ve muchas personas dicen de que ah que ay mi amor mira un cuchín miren cuchines que no queremos al Dilan dice si supieran de que el Dilan cuando salimos o más de algo es el que más gasto nos da de la nada cuando miro ya viene con eso cuánto es 65 que sale su mera madre entonces ahí está jugando tranquilo mira Dilan mira Cuchín quieres Dilan está jugando ese Cuchín vaya que no se lo di a él está así como muy tierno y no sirve todo amargo está ni lo hubiera probado allá tenemos a Noemí que le está dando chicha al nene así es Darcy en todo momento una esperanza para él se le paró una esperanza ¿ah? sí está bueno bueno entonces ya vino acá mi hermano y pues vaya que él nos hizo el favor de venir a bajar el carbón y el el juego verdad bueno el juego la Gaby y ella encendieron porque había un un poquito de tiz un pedacito de tizón que tenía tenía juego tenía o sea estaba así caliente todavía el tizón todavía estaba así como quien dice una y otra de siña marita y la Gaby empezó de ahí yo también hasta que lo encendieron ma son pilas y te apuesto que él no trajo juego por cierto allá está allá aquí el palo que está hasta allá ve allá en aquel palo que está allá está viendo es el papá del Axel que está allá en aquel palo ve como él está trabajando por cierto también hoy le dijimos que íbamos a entrar en lo que es el trinco ajá lo vamos a entrar ah sí porque le conté ahorita voy a o sea lo que pasó te conté ajá pero no cree algunas personas miren yo buscando mi machete va de busque yo busque y busque mi machete ustedes por cualquier cosa verdad para defenderme adentro de ese carro yo voy a buscarlo y me dice ahí aquí cuando digamos por gusto esos hombres que ni machete tenés y abro el baúlico yo por gusto soy mujer que no traje ni fuego no traje ni carbón los dos los dos hombre porque o sea tú me dijiste por gusto esos hombres que no traes machete un momento cuando vio saque el machete del baúl hayan dado oye ojalá les guste ese video yo supongo que sí porque a ellos les gusta ver bastante lo que es así es cierto el área del río todo eso ya tenemos tiempo a no venir a hacer eso hasta ahora miren ahorita está libre todo está bonito también y se siente más más libertad para uno así porque uno puede hablar en cambio la cena de que habiendo toda la gente a uno como que jabalino grabara videos todos ajá ajá se durmió el nene si se durmió bien hubiéramos podido traer a la periquita está llorando un bebé no y él ah sí allá tienen otro yo pensé que yo solo era la que estaba no está bueno entonces vamos a continuar en unos momentos bueno ahí está ya ahorita va a hacer el chirbol miren como lo está haciendo miren realmente realmente yo le dije a ella vamos al río ella no quería venir ella no quería venir yo le dije vamos al río no ya no anda tú vamos pero si me invitaran que fuera al río tú te enojabas entonces vamos no vamos vamos pues me dijo hasta que al fin la convencí pasé una hora voy a rogarle y hasta al fin que la convencí cuando miro carne vas a querer verdad vaya le dije empezó condimentó la cal listo el tomate bueno solo para venir lo a hacer miren rapidito lo hizo si es que si uno viene y trae todo para hacerlo todo así lo mejor no aquí miren ya había traía picado el cilantro la cebolla le traje sal sabor inglesa también mi suegra y yo pero esa vez no le eché solo le eché sal y me dijo salado va a quedar me dijo usted ahorita vamos a ver si de verdad quedó salado mira no quedó salado no tú le echaste bastante sal yo le vi bastante sal que le echaste quedó de buen punto hasta un poquito más quiere de sal pero ahí está bien pero ya no hay ya no hay eso es lo malo que sal no hay acá pero está bien yo le eché sal ya está bien y si no tienen estripador para estripar el tomate miren ustedes de veras el que no piensa es porque no quiere ese pato está bien gordo y ahí está miren su estripador si no tiene estripador dicen en los comentarios que pero ni el Dylan te hizo así tanto y que te está acabando y no es el nene si dice que me está dejando puro hueso y si le estoy tomando vitaminas pero este de las que me daño en centro de salud pero quieran o no son buenas pero si necesito ponerme un un suero decimos aquí vitaminado porque yo perdí me dio este hemorragia después de la cesárea ustedes saben que no a cualquiera de la edad pero a mí sí me dio con el Dylan no fue así pero con él sí me dio hemorragia y tuvieron que ponerme medicamento para que parara perdí bastante sangre pero ahí está ahí no yo me ponía a pensar porque hay muchos que dicen que cuando van a hacer la cesárea mira se bajó un pelic del palo con mucho aire está corriendo básicamente se cae ahí arriba miren que está la carne que rico hoy si hay buena carne aquí en jabalí casi no hay buena carne ya no me van a vender por eso es decir así más cara también de la carne bueno entonces aquí estamos a la orilla del río miren cómo se ve una tarde en familia oye pues no es tan tarde son como la una creo yo sí la una y cuatro minutos de la tarde temprano tú pensando que eran las cuatro sí como es ahora las tres cuatro hoy hoy no me levanté a hacer oficio hoy yo me levanté a darle de comer a Dila a mi lorito mi loro se va a llamar milagro para todos los que porque yo sé que lo van a conocer porque yo sé que va a vivir esperemos en Dios que sí bien porque como va bien pero sigue vomitando pero no bastante pero sí milagro se va a llamar ya después les cuento por qué porque ahorita se van a traumar vamos a asar tortillas ¿quién comía así? de ustedes dejen su comentario quienes comían así ven solo que ahorita le agregamos un poquito de carbón por cierto después de este video van a estar viendo ustedes cómo entramos al trinchante ¿verdad? porque pues ya que pues este ay de los frescos está sueño medio no pues de lo que pasó pues de que se robaron un perol entonces vamos a estar entrando voy a estar entrando al trinchante ¿verdad? y pues ahí miren los videos si sigan viendo también voy a colgar la tele porque está en una mesa de que esa mesa es rentada ponemos el sillón como estaba la refri la quisiera pasar para el otro lado pero porque la conexión ahí está ¿será que se puede conectar la otra conexión? la que está aquí así bien ahí se puede poner también bueno ahí vamos a ver cómo va a quedar el cuarto es que muchos dicen que pongan las camas así ¿cómo? la grande así como está y pongan la otra a la par pero en el video se puede ver que está ancho pero no se mira ancho queda muy angosto casi todo para está muy reducido a lo que es a la entrada del sanitario es cierto bueno aquí solo nosotros estamos y hasta allá hay otra familia también que andan bañando pero están aquí de qué rato ¿cuál eres tú? cualquiera yo no un pedacito nada más al Dilan le gusta él le dice pollo Dilan pollo pollo yo me la abrí en mis dedos en mis dos tierras en mis dedos 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 esto echaste tú te va a servir de bastante utilidad vaya que tenía tomate en la casa ya no fue necesario comprar el Dilan no le gusta él dice que tiene chile ¿será? ¿será? ahí está entonces ahorita lo vamos a acompañar con agua pura pura botella de agua pura ¿por qué? botella de agua pura Coca-Cola Coca-Cola no no quisimos comprar es malo porque calienta para acá ¿quién va? ponle para acá una foto a ver si se mira bien bien mira para acá ahí está ya más mosca porque va a haber mucha mosca es cierto bueno vamos a este video por acá y nos vemos en un siguiente así que pues gracias por estarnos viendo y pues aquí una tarde en familia ¿verdad? aquí en el río en el río Dilan ¿venía a comer? ya el Dilan va a deberlo todavía no lo pierdo de vista porque aquí vamos a comer pollo es carne 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 se va a ir a lavar a lavarse las manos va a ir anda a lavarse pues